Hola Andurators, en esta ocasión nos voy a compartir con vosotros un vídeo de una ruta alucinante y una bajada peligrosa. Voy a compartir con vosotros la review de esta bomba. ¿Por qué esta bomba? Bueno, el otro día estaba dando una vuelta en Carrefour y vi esta bomba y me llama la atención mucho el manómetro que lleva. Porque sabéis que muchos en las rutas somos un poco tiquismiquis a la hora de saber el aire que llevamos, ¿vale? Y esta pestaña, que ahora os explicaré para qué sirve. ¿Qué tiene de interesante esta bomba? Pues bueno, que vale para las dos válvulas, la presta y la ancha, la normal. La bomba puede dar una capacidad de 7 bares. Es decir que hoy la he probado y funciona muy bien. Medida de la bomba. Plegada 23 centímetros y extendida 30. Su peso, unos ciento y pico gramos, doscientos. Y el grosor... Y el grosor son 40 milímetros, ¿vale? Esta pestaña es para si llevamos válvula presta, tenemos que llevarla en un lado. Y si llevamos válvula ancha o normal, debemos llevarla en otro lado. También lleva su bloqueo, que nos facilita el inflado de nuestras cubiertas. Y lo más importante de esta bomba, calidad-precio, 8.95. Bueno, podéis encontrarla en Carrefour. En la página web está mirando y no la tienen. Entonces tendréis que ir a un centro. Espero que os haya gustado esta review. Y lo dicho, nacidos para el enduro. Y lo dicho, nacidos para el enduro.